Cuando hay clásicos, casa llena, así somos en punto final. Cuando conviene, casa llena, así somos en punto final. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta noche especial, donde platicaremos de todo. Vamos a analizar a profundidad lo que acaba de ocurrir en los partidos más importantes y también del Cruz Azul. Ni hablar, es lo que hay. Bueno, vamos a saludar en esta mesa, empezando por mi querido Sir John Laguna. Figura, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. ¿Cómo estás, Jorjito? A toda la banda, un placer saludarlos a todos. Está Paco allá con ustedes, ¿no? Está mi Beto. Cecilio va a estar insoportable, el pobre emperador. Hicimos cinco horas. El pobre emperador. Sí, desde luego que sí. Oiga, pero a mí nadie me hace caso. Yo les dije, la América es principio del torneo, pero nadie me hace caso. Y la otra, ayer me acordé de ti, Jorge, con tu Toluca. Pero bueno, un placer estar con ustedes. Sí, John, te respeto, te quiero, te admiro. Pero no me vengas con esas canciones en este momento cuando no tenemos nada que ver. El que sí tiene que ver es el emperador Claudio Suárez. Lo siento mucho, hermano. Estoy contigo. También te quiero y te admiro. ¿Por qué? No sé qué pasó. Les saludo con mucho gusto, Jorge Carlos. Ceci, al buen Paco y al Beto. Betao. ¿Qué pasa, Claudio? Está agrandado, ¿no? Me enteré que por ahí ganó el Cruz Azul de último minuto. Ya somos octavos. Sí, sí, sí. No creía en el Tuca, pero mira, ahí está, poquito a poquito. La tucaneta que empieza a funcionar en el torneo mexicano. Y tenemos invitado especial. Y claro, como siempre presente, don Paco Palencia Gatillere. ¿Cómo estás, mi querido Jorge? Bien. Sir George Laguna, aquí el sexy, el emperador. Está feliz, está feliz, está feliz el emperador. No sé por qué, pero está feliz. Y también saludamos a uno que es grande. Beto Valdez, perdón, es que me está... No lo puedes dejar porque está contento porque ganó la máquina. Octavos somos. Voy con un sobrado, pero no es el ruso. Es alguien que hoy está muy contento y siempre está sonriendo, pero vean los dientes. ¿Qué pasa, mi Jorge querido? Hasta brillo tienes. Hasta brillo, hasta brillo. No, un saludo a Paco, a John, un saludo a mi querido Claudio, a Beto también. Hicimos cinco goles en un clásico, no es un dato menor eso. Mamita querida. Bueno, espérate, porque pueden ser más. No, sí, claro que sí. Aguanta. Aguanta la candela. Comentamos toda la semana y sigo comentando que América línea por línea era mejor que Chivas. Y quedó demostrado hoy, ahora, y Paunovic. Ay, me queda algo, muchachos, me queda algo. Priseño. ¿No entró? No, de nueve, me iban a meter otra vez. Guzmán jugó. No quemes las naves, mi querido Ceci. Aguántate, porque tenemos que platicar del Cruz Azul con... ¿Dónde, Tomaldés? ¡No! ¿Cómo estás, hermano? Octavos. Ayer me saludas tampoco. O sea, primero, prefieres ir a octavos. No puede ser, me siento ofendido. Me habían desahuciado al Cruz Azul y mira, ahí está en octavos. ¿Qué te parece, Claudio? Abrazo grande para Paco, para Ceci, para ti, este maestro Claudio Suárez. Y para Sir John Laguna. Sir John, octavos. Octavos y jugando más aburrido que jugar al valero. Pero bueno, somos octavos, ahí vamos. No los entiendo. ¿Quieren ganar o jugar bonito? Tú déjanos así, Claudio. Estamos bien, estamos bien, tranquilitos. Bien lo cantó, muy bien lo cantó Beto Valdés. Y tenemos que platicar del Cruz Azul, porque hoy, cuarta victoria consecutiva en el Estadio Azteca. Con él.